Música Para hablarnos sobre el cáncer del pulmón nos acompaña el doctor Luis Herrera. Bienvenido a salud doctor Herrera. Cuéntanos un poco cuál es su especialidad. Yo soy cirujano torácico, cirujano de tórax, que básicamente es un cirujano cardiotorácico que se enfoca en la cirugía del tórax. Usualmente en vez de hacer cirugía de corazón, me enfoco en cirugía de cáncer del pulmón y otros tumores del pecho. Qué bien, hace algunos años atrás usted estuvo con nosotros en el programa y estábamos hablando sobre el cáncer del pulmón. ¿Puedes hablar un poquito sobre los avances que han habido hasta el momento? Sí, ha habido bastantes avances desde que hablamos hace unos años, principalmente en cuanto a la parte quirúrgica, que es lo que yo hago. Hay más aplicaciones de cirugía menos invasiva, mucha más cirugía robótica con el sistema Da Vinci, donde usamos cámaras e instrumentos más pequeños para hacer la cirugía. En el campo de quimioterapia ha habido mucho avance en detección de anormalidades genéticas que se pueden usar para atacar el cáncer del pulmón con quimioterapia más efectiva, más dirigida. Entonces en el campo de la radiación ha habido avances también en tecnología de atacar el tumor con mucho más enfoque y menos daño al tejido normal. ¿Cuán efectivos son todos estos tratamientos, la cirugía, la radiación? Bueno, depende, lo más importante es el estadio del cáncer del pulmón, porque el estadio que va desde estadio 1, donde está localizado, a estadio 4, donde ha afectado a otros órganos. Obviamente más efectividad en los tratamientos es cuando encontramos el cáncer en estadio 1, donde la probabilidad de cura puede exceder 90%, y muchas veces con un solo tratamiento, ya sea cirugía o radiación. Ya cuando empezamos a movernos hacia estadio 2 o 3 o 4, entonces un solo tratamiento no es suficiente, entonces hay que combinar cirugía con quimioterapia y radiación en muchos casos. O sea que la detección temprana es bien importante. Esencial, correcto. ¿Qué tipo de screenings o pruebas de detección existen para las personas? Bueno, hace poco, en el 2011, hubo un gran estudio a nivel nacional que demostraron que usar tomografía o CT scans de pecho detectan el cáncer en mucho más temprana etapa y resulta en una reducción de mortalidad de hasta un 20%, comparándolo con placa de pecho. Usualmente la placa de pecho no había tenido o demostrado mucho beneficio en detectar cáncer temprano, pero usando estas tomografías o esos CT scans de baja dosis de radiación, se puede detectar mucho más el cáncer de pulmón. Lo único que solamente son elegibles pacientes que son de alto riesgo, fumadores. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Fumadores de hace cuánto tiempo? Bueno, para ser elegible, para hacerse un screening con tomografía, tiene que tener un historial de fumar, por lo menos una cajetilla al día por 30 años o dos cajetillas al día por 15 años, por ejemplo, y estar fumando actualmente o haberlo dejado hace poco, hace menos de 15 años. Esos pacientes, como tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón, son los que en realidad se benefician de estas pruebas de detección temprana. ¿Son siempre los fumadores los que desarrollan el cáncer del pulmón o pueden otras personas también desarrollar? Esa es muy buena pregunta, porque en realidad el 80% de los cánceres de pulmón ocurren en fumadores. Quiere decir que 20% de los cánceres de pulmón ocurren en pacientes que nunca han fumado. Ya sea por sus riesgos, pueden ser por exposición a humo de segunda mano, otros factores ambientales, asbestos, o problemas, alteraciones en su cuerpo o sistema genético que crea un cáncer de pulmón. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? ¿Cómo la persona puede saber que es hora de ir al médico? Sí, lo más importante, lo más difícil es que 85% de los pacientes con cáncer de pulmón no tienen ningún síntoma. Los que sí tienen síntomas tienen una tos que es persistente o ha cambiado, falta de aire, dolor o presión en el pecho, y muchas veces se confunde con una pulmonía o un catarro que no se le va. Y esos síntomas, cuando ve que los síntomas no se le están mejorando, son cambios nuevos, deben evaluarse para estar seguros que no tienen ninguna lesión o densidad en la placa de pecho. ¿Cómo la persona puede prevenir el desarrollar un cáncer de pulmón? Lo más importante es nunca fumar, o si fuma, dejar de fumar lo antes posible, porque el riesgo sí puede bajar significativamente al dejar de fumar. Eso es lo más importante. Además, vivir una vida balanceada, pero fuera de eso no hay muchas otras maneras de prevenir. ¿Hay varios tipos de cáncer del pulmón o hay uno específicamente? Hay varios tipos. Los grupos principales son el cáncer que se llama de células pequeñas, o small cell, y el grupo de células no pequeñas, o no small cell. Esas son las dos categorías grandes. La mayoría son los cánceres que se llaman adenocarcinoma o escamosos. Y básicamente es basado en el tipo de célula que uno detecta y al patólogo verlo bajo el microscopio. ¿Algún consejito para la comunidad hispana que nos está viendo? Lo más importante es vivir una vida saludable, no fumar, y si fuma, dejarlo, y buscar si es elegible para hacerse una prueba de detección temprana, para tratar de evaluar si tiene alguna densidad o nódulo en el pulmón que sea preocupante. Muchísimas gracias, doctor Herrera, por esa información tan valiosa y por haber estado con nosotros en este día. Gracias a ti, Mignan. Un placer. Quédense en sintonía, que después de una pausa regresamos con más salud. Gracias. 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 Gracias.